¡Suscríbete al canal! Vamos a dar caña a ver con qué nos enfrentamos hoy ¡Al lío! Vale, nos ha dejado justo en la entrada Pues mira, nos viene hasta bien Mira, ahí tenemos otra cosa para coger también, ¿eh? Dinarillo Nada que me interese ¡Yepa! ¡Hostias! ¡Oh! Digo, me quedo corto Voy a intentar hacerlo bien esta vez, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Va, lo hemos conseguido Por aquí... Gatitos de escayola Y el cofre Esta habitación tenía un cofre Vale ¡Me jodios que somos! Dinerillo, munición, tal vez ¿No? Nada Podemos haber subido por aquí, creo Bueno, pues nuestra misión tendría que estar por aquí, creo Vamos a dar la vuelta por este lado Recordad que yo esta parte la hice rápido para poder pasar, ¿vale? Que no me centré en ella Con lo cual nos tiene que faltar cosillas por hacer Ahí tenemos un arcón Muchas cosillas por hacer Aquí se le cae el mapa ¿Qué ha sido eso? Oh, vale Cuando escucho algo me quedo quieto en plan de a ver dónde está No voy a hacer que meta la paga ¡Ugh! ¡Ah, tía! Vale, ya me están atacando Un segundo, quiero ver dónde estoy Ah, está más adelante, justo aquí Vale, perfecto Ahí la veo ¡Ay! ¡Ha sido mi mano oscura! A ver ¿Quién llega? O tú De alguien que me doy yo mismo, ¿eh? ¡Toma! ¡Fuera! ¡Tú! Ahí la veo Sí, resistencia está cierto, punto Vale Vale Vale, el 2 ¡Toma! ¡Ya! Estáis tranquilitos Aquí me he disparado ¡Poma! Listo, pues vamos a la misión esta que está por aquí Tenemos que Ir por el centro Por aquí Sí, sí Recuerda que quiero hacer el juego entero, ¿eh? ¡Eh, tú! Necesito ayuda para reunir los ingredientes de un novedoso refresco Claro, dime Sí, sí Novedoso refresco Le pongo el pin ¡Explicad lo que sea! Agujas Me apunto ¡Excelente! Quiero algo atrevido Único Posiblemente letal Algo que ponga el peligro en los labios con cada sorbo Cualquiera puede exprimir un limón y llamarlo limonada Hay que ir a lo elemental Primero, ve al altar del relámpago Si el cristal del relámpago sagrado No da a mi bebida el chute que necesita ¡Ja! Nada lo hará Vale Tú tranqui Por eso de saquear un altar supuestamente sagrado Probablemente a nadie le importe Además, puede que sea por el bien común Supuestamente sagrado Luego por allí Al fondo del todo Al principio Por esa zona Creo que era Nada más entrar La puerta de entrada está No la veo Esa es la puerta de entrada Bueno, pues Nada más entrar Tenemos por aquí Ah, esa es la puerta de entrada Nada más entrar por ahí Tenemos un dado Ya os digo que no es que sea muy importante Pero esa zona no la conocemos Y puede que haya más misiones por esa zona De hecho, me están guiando para allá Vamos para allá ¿Cómo? Por aquí Aquí me he visto yo Esto verde que tenéis aquí Que es un puzzle de estos No voy a darle, obviamente Puzzle a la carrera Vale, uno menos ¡Devastación! Me he hecho lo grito Y ahí Dame el uno ¡Oh! Es que está quieto Ven aquí Jodido Madre mía Dame uno El dos, el dos Que nos vamos ¡Que nos vamos! Ya Deja de darme Gracias por recuperar mi vida Opa, que no ha muerto Por lo menos Estamos a tope ¡Au! Dame el cuatro Un poquito de fuego Que se las carga más rápidamente Vale, vale ¡Ala, a tu casa! Esto es mío ¿Qué más hay por ahí? Que está disparando mi liche Ahí hay más gente Yo voy para allá No es el liche que está disparando Toma Toma No, que tengo un tío aquí Vale, vamos a aparecer Toma A tu casa Este ha bajado A pegarme Ha vuelto a subir el tío Los tienes cuadrados, colega Ven aquí A tu casa Los tenía cuadrados Ya no Ahí viene otro, ¿eh? Yala Cojones Es un librito de estos Esto da un montón de cosillas Aiqueto Mosqueo Ahí está Hay uno más arriba, ¿eh? Lo veo Coge todo esto Me llevo esto Me llevo esto Esto también Ya Joder Baja, baja A tu casa Vale, yo vengo para acá Esto lleva para allá abajo, creo Esto lo tenemos que romper Toma Ya Listo Tendrás que ingeniártelas Para recargarlo Oye, Tina Exactamente ¿Cómo se carga un altar? Tienes que precipitarte contra él Muy rápido Y gritar ¡Cárgate! No, es broma Ahí va el acertijo Cuando fluya la energía Tuyo será el cristal Pero con eso colgante Que de la A a la B es bastante Dudo que pueda llegar ¿Qué? A ver si pegándole No Puede que tenga que ver esto ¿Vale? Exacto Sí, sí Voy uno al lado Dame el 2 Aquí está quieto Vale Fuera Si no me pueden matar Estoy recargándome ¿Listo? Vale, vamos a por este Mira, aquí ha salido otro Inclínate ante el poder verdadero Inclínate ante Zot De de coña Ah, que han salido muchos más Perdona Toma Ouch Vale, baja, baja Baja, baja Porque están aquí Dándome caña Vete Es que vienen muchos más ¿Qué lentes? Eres sorprendentemente letal Para tu tamaño Por aquí hay uno Al que yo ni veo Vale, ya veo la plataforma para subir Y listo Y por aquí Ahí salen más Yo vengo para abrir esto Vamos al siguiente Aquí veo la plataforma ¿Esta se mueve? No Vengo para acá Pum Ahí se abre la plataforma Voy, voy Ya, ya Listo Listo Lo has logrado Coge el cristal Ah Ese Vale ¿Quién dijo eso? Listo Un gran inicio El cristal del relámpago Nos dará un burbujeo mayor Que el de la competencia Pero no solo de burbucas Vive el producto Tenemos otros tres altares Y cada uno de ellos Guarda un cristal elemental Que necesito Vale ¿Dónde voy? Tres más Uff Pues tenemos que irnos Todo recto Bueno, vamos a bajar primero Porque el último será aquel Que es el que tenemos más cerca del bar Lo tenemos por aquí Ahí lo veo ¿Será eso? No Oh, sí Excelente La muerte te quedará Vale Oh, la que golpea más Estariqueta Jodido Que te meto Como un pulpo Una menos Guay, guay, guay ¿Este de aquí es algo o no? Recarga Yo tengo que ir a este de aquí Mira, aquí hay una puerta Puede que sea para algo Espera, espera, espera Ya me he perdido Y vamos a este Sí, sí Lo veo Los refrescos más vendidos Son una pequeña explosión de sabor El nuestro necesita una grande Y el cristal del fuego Es lo que pondrá patas arriba Las papinas gustativas Con esto os pudo Fuera Ay, que me da Hijo de Dios Fuera La fuerte Listo Dame eso Ya que estamos Y para allá al fondo Oh, creo que es aquello del fondo Que está ahí con un muro No, no es por aquí Oh Hostia Ya, ya Que además son de fuego Menos mal que los virotes son para robar vida No para fuego, ¿vale? Oh, oh, oh Cuidadín, ¿eh? Vale Eh, pingaos Venís conmigo Ahí, ahí No os mata el fuego Y un poquito No me estés Oh Nada De tu casa El altar ha recuperado energía Al matar a ese señor del fuego Sigue cargándotelos Ah, genial Pues que es lo que estaba haciendo Me cago, padre Pero me he cargado el señor del fuego Vale Tu Quieto Quietito Por aquí De mente Guárdame un sitio En el más allá Oh Ya, ya Para ti Hostia Joder Espera, espera Ahí te va Tengo otro detrás, ¿eh? Y otro aquí delante Cuidado Joder Vamos a ver cómo mete ese ¿Eh? Uno Dos Uno Dos Me cago en tu madre Me voy a poner el fuego Ahí estamos Ya, ya, ya Ya está muerto, ¿eh? Mira, chiquitín este Le meto Guay, espérate ¿Alguien más quiere recibir? Tup O toma Joder A recoger Todo lo que hay por aquí Me llevo Ya sé que me puedo quemar Pero se han dejado de todo Pon, pon, pon Esto me llevo Esto me llevo Ya Ok A recogerlo Y ahí se han dejado más, ¿eh? Se me ha ocurrido algo Flamacola Y más que ardes Nah Seguiré dándole vueltas Flamacola Bueno No sé yo qué Lo que dice ¿Qué? Voy a ver por aquí Porque vi algo Exacto Cofrecito Vale Cuatrocientos es una mierda Pero Puede que venga bien Nada más por aquí Me da vuelta Pues entonces Esto Ni idea Ajá Esto Tiene que haber algo Para abrirlo Es cosas como esas Me dejé yo Sin hacer Puede que haya que abrir algo Por aquí Por esta zona Vamos a ver Eso es A ver A ver A ver Bueno Cofrecito Y todo Escayola Quítate eso A ver A ver si por aquí Uy Hijo de Dios Y aquí escaleras Ruinosas No sé cómo llegar ahí Tal vez por allí Pero no sé deciros ¿Me faltan dos? Vale Tenemos que volver Un momentito No No llega Pero bueno Intento Esto no sé Ah Esto puede que sea eso Veamos Pues no Ya he reventado dos Uno por allí Y otro por aquí Pero ya os digo que no sé Cogemos esto Ahí tenemos para llegar Subimos aquí Ajá Ya estamos en la parte del lado Bien Estás de suerte Oh Qué suerte Madre mía La suerte te la inventas ¿No? Y No No se llega ahí Pues por aquí no puedo llegar No sé cómo hacerlo Bueno Tenemos que irnos Para allá al fondo Así que para allá que voy Hostia Oh What the fuck Oh Toma Hasta mi terra puede contigo Venga Está muriendo Como se mueve Para evitar que le de Buenísimo Seguimos Si no voy a quedarme aquí Entonces la entrada tapada Mira que bien Mi defensa tiene un ataque Bastante guapo ¿Eh? O toma Hostias Con el ataque cargado al máximo Vamos para el fondo Por ahí estaba Por ahí estaba yo De hecho hace un rato Vaya Pasamos de esto Nos metemos para arriba Oh no Una persona heroica ¿Qué vamos a hacer? Matarla Es por aquí Sí Recuerdo que hay un pasillo Y dije Ah no es por aquí Es más adelante ¿Veis aquí el pasillo? Lo sabía Los mejores refrescos Eliminan la placa De los dientes No es el mejor argumento De venta Pero si no lo hacen No son refrescos El cristal del veneno Podría disolver Una dentición Completa Ah ya Pero ¿Qué mosca le ha picado Almenda ese Del sombrero azul? Es un fulano cualquiera Un mindunti Le estás dando Demasiada bola Que es un don nadie ¿Qué bola ni qué bolo? ¿De qué hablas? A mí que me registren Ya Claro Vale Vamos a hablar con el De la cordita azul A ver de qué palo va ¿A qué te refieres con lo de? ¿Sabes qué? Vale Pero no os olvidéis de Mere Ya ya Ok Saltando todo esto Pues ala ¿Qué? Este altar es mío Y el cristal va a quedar Que te cagas colgado A la entrada Venga A derrotar a esa sabandija Que tenemos que redecorar esto A ver No, no me gustan Pero eso da igual ahora Miran raro Que se han llevado el cristal del veneno Cuidado con el ojo Dame uno ¿Cómo tienen tanta puntería sin percepción de la profundidad? Muy bueno Dame el dos y aparece Fuera Aparece Aquí Ya sé No puedo moverme demasiado Hostia Me acaban de petar Pero bien Vale A tu casa Por aquí Tenemos un ojo encima Vale Muévete Muévete Ya ya lo sé Ya lo sé Hay uno para arriba Mueve el dos Mira como me ataca Bueno Listo Listo ¿Y qué van a hacer? Vamos a ver Vamos a ver Muchos más Me cago en mi padre Dame el cuatro Vale Un ojo Ha sido los cíclopes ¿Qué te parece? Este no te me roba vida Porque no me matan Me cuesta mucho matarme Eh, tú Hola ¡Hala! What? Va, va Vale Vale Ni se me ha dicho No está haciéndome su trabajo Listo ¿Y eso? Oh, que tengo más What the fuck Dame el uno Ay, que me dan Me matan Cuidado aquí Por favor Cuidado bien el ojo Muy bien Ah Cuidado bien Que me matan Mierda Justo Ven aquí Justo con el gandullón Tío Buena, buena Ahí estamos Tengo un problema con estos Dame ¿Tú eres ese? Ojito que me matan ¿Qué hago mi madre? Ojitos Mira aquí Uno menos Ahí viene otro ¿Este es él? Sí, este es el rey Cuidado con eso Dame A este ojito Me lo quito del medio Es que se apartan Para que no los mate Dame el cuatro Mirad los críticos Cómo le meten, eh Hostia Cuidado No me acuerdo de eso Ay, que no apunta bien Este arma Me confunde Porque tiene tres mirillas Mira eso Y siempre voy con cualquier otra Que no sea la del centro Vale Ojito Te doy la bienvenida A tu final Predestinado Coño Creo aquí más Apártate Jodido Vale ¿Esto dónde vas? Largo Largo Vale, os quito que no tengo Más pequeñas, José Corre, corre Esto me queda grande Listo Y si enojo Pues ya diríais vosotros Con qué me va a matar Guau Cogemos todo esto Los blancos no Hostia El misterador efervescente Lo mata todo El misterador efervescente Pero si lo mata todo Dame esto Eh, eh Que me queme Por aquí ¿Ya? Todo por una bebida Ojo al dato Ahí se dejaba algo Ojito que me quedemos Bueno, pues para salir de aquí Tenemos que irnos Por allí ¿En qué? Sube, sube Nos falta uno Tranquilos, tranquilos Yo os conseguí una reina O un rey No puedo No os lo hago yo Aquí hemos guardado Munición, por favor Muy buenas Muy buenas, muy buenas Poshi Pues así a simple vista Hace mucho tiempo Poshi, me suena Aquí tenemos gente No, a tu casa Bomba Vale Hay otro que cae Cuidado No, eso no es Aquí Eres terrible ¿No? Inmune Hasta que le doy en la cola Corre, corre Vicheco ¿Dónde me estás empujando? Vamos a tocar A tu casa Vaya vuelta Vale, yo voy al fondo Al centro y al fondo Para acá Para acá Da igual que me sigan persiguiendo Por aquí Justamente aquí Al otro lado Aquí veo ya Vichejos A por ellos de cabeza Todo el mundo Se anuncia Con un Sírvase Lado Pero va de farol De tal un refresco Glacial Es así que será La sensación Ha perdido el ojo ¿Verdad? La sensación De quedarte sin dedos Y morir de frío Está bien Guay Esta arma me encanta Tiene tres disparos O sea Hace un solo disparo Y tiene tres botes Todo lo que esté en el camino Lo matan Todo Ya lo veis No queda nada con vida No en el dos Esos ni suben Este se ha ido Por este de otro lado Y los virotes Que me recuperan vida Toma Tú y tú Muerta Esto anda cargueante Toma Uno menos Ahí tenemos otro ojito Kabum Esto me lo llevo Nunca se sabe El ojito se ha dado la vuelta Se ha ido Donde ha venido No quería Más contacto Listo Aquí Vale Eso puede que sea Complicadillo Coyo ¿De dónde ha salido? Fuera Vale No La fuente de energía Para que no pueda entrar Obviamente Puede que sea esto ¿No? Sí Ya Digamos que uno Por aquí abajo No Allá arriba Vamos para acá Sí Listo Hay uno al fondo Busca A ver si hay más Busca Busca Voy para allá Esto Para atravesar esto ¿No? A ver ¿Cómo entro? Hola ¿Cómo entro por aquí? Ah Ah pues mira Era por aquí Ya veis Si me dejan Esta vez Voy ya Me han dejado Bien Hacia fresco El refresco Que refresca Sin nevera Que bien Tiene razón Necesita otra vuelta Si por favor Tenemos todo lo necesario Para empezar a fabricar Y me vieron felices Sobre el papel Parecía mejor Vuelve conmigo Ya estoy aquí Rápido Sí 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 ¿Cómo he llevado? Con los ingredientes de destilación Mágicos más básicos Pero hay que añadir los cristales Para que este refresco haga pop ¿Lo pillan? ¿Altar de la destilación? Da igual Gente rara Bajamos Otra zona que no conocía Vale Voy, voy Uno para acá Otro para acá Otro para acá Y este ¿Qué vas a fabricar? Zumo de piña ¿Qué te imaginas? Hostia Sí, sí Lo voy a intentar ¿Vale? ¿Qué cojones? Cíclote Vale, vale Yo lo mato Pero me cago en mi padre ¡Hala! Me voy a ver El El quinto elemento Chicos ¿Os suena de algo? La peli se llama El quinto elemento Toma ya Y Y Ya veo Lo que ha pasado Es que Y así Corbin El valeroso alquimista De los rebajes Con gas Certificó su vida vital Para obtener el refresco Perfecto Cimentando Su eterno legado Toma de esto En conmemoración Su Hostia Su amor Por la Por crear la bebida Vale, un segundo A ver el mapa Cómo está la cosilla Y efectivamente Hemos completado Todo el mapa El centro No porque el centro No me he acercado He estado dando vueltas Por aquí Y por aquí Pero está el mapa Enterito Salvo este trozo Ya no hayas misiones Ya no hay nada más Que hacer Por lo cual Yo voy a irme Al final del todo Aquí No hay nada más Y voy a aparecerme ahí Solo para poder Terminar Ahora Está mazmorra Claro Y bueno chicas Chicos Queridos trianos De momento Lo dejamos por aquí Espero que os guste Como me gusta a mi Ya sabéis que me encanta Y espero volver a vernos En el próximo capítulo Ah por cierto Que no se me olvide Recordad que hago directos En Twitch Y Youtube Todos los días Además Si os gusta lo que veis Pues ya sabéis Suscribíos Dadle a like Compartid Y toda esa cosilla Para que el canal funcione Chao No hay nada más